Desde que tenía siete años, más o menos, tuve una parálisis facial y me tuve recluido en una habitación. Salgo a la calle y toda mi inquietud y toda mi inclinación, el juguete más bonito que pocos teníamos, pero el juguete más bonito que tuve fue la orilla de la playa. Ahí empecé a hacer mis primeros bocetos grandes. Así empiezan mis primeros cuadros en trozos de tabla, oliendo a agua de la mar. Yo soy un pintor almeriense y llevo la luz de Almería, llevo la luz de Andalucía por todo el mundo. Si Dios fuese pintor, su paleta sería esta tierra de Almería. Ya llega un momento en que empiezo a pintar quitando materia y de la única manera de quitar la materia era con la espátula. Según la crítica internacional, soy el único que trabaja la espátula con esta técnica y hasta llega el momento que la misma textura del lienzo es parte de la obra. La mayor recompensa es tener una familia como la que tengo y luego ponerme delante de un lienzo y expresar, pensar, hacer una obra de arte.